Disculpa la hora, Máster. Leonardo, estuve pensando el tema de la ventana y tenés razón. Perdóname. Lo que pasa es que se me mete una idea en la cabeza y me obsesiono y me cebo mal. Tapala y listo. Me dijo mi tío que anduviste por casa. Ah, era tu tío. Claro. Estuve, sí, le estuve explicando cómo tiene que hacer todo. Bueno, lo de la ventana está aclarado. Bien. Ahora, bajo ningún tipo de circunstancia voy a permitir que le levante la voz a mi tío Carlos. Pará, pará, pará. Yo no sé qué te habrá dicho tu tío. ¿Vos no te diste cuenta que mi tío Carlos no es como nosotros? ¿No te diste cuenta que es retrasado mental? A mí me podés decir lo que quieras, pero el que se mete con mi tío Carlos le como los huevos. Esté donde esté, sea quien sea. ¿Sabés lo que no entiendo? ¿Cuál es la gracia de tratar mal a alguien con capacidades diferentes? ¿Cuál es el chiste? No, la ventana está aclarado. Ahora, Leonardo, vos a mí me vas a pedir disculpas. Está bien. Está bien, está bien. Tenés razón. Te escucho. Ok. Te pido disculpas. Disculpame. Te volvés a meter con mi tío Carlos y te juro que te mato, cagón, hijo de puta. Chiste. No, chiste. No, tranquilo, bebé. No, no, tranquilo, hermanazo. Uy, se me hizo tarde.